Hola peluquillos, estamos en un nuevo vídeo de una cosa que me gustó mucho en el canal de Petois Y ese de ahí es Villos Hola, soy Villos Soy Villos El mejor La Mocona Dadle un like si queréis más vídeos en el canal de Petois Dadle un like simplemente si queréis más vídeos en el canal de Petois Y recordad de suscribiros si no estáis suscritos Que me encuentro muchos fans últimamente que me dicen Veo todos estos vídeos Y después de saludarme me dicen Me voy a suscribir a tu canal No, tenéis que estar ya suscritos Madre mía Y te los encuentras por la calle, pe Alguna vez ¡Oh! ¡Qué famoso! Es un famoso ya este, pe Pero quillos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo 3urex 5 vs. I ¡Oh! Los nuevos 3urex la serie 4 Sí, que solo tenemos Estos dos muchachitos de aquí de fuego ¡Hola! Somos una colección de 3urex Somos los únicos supervivientes Survivors Y mira lo que me he guardado aquí No te dejamos hablar, pe ¿Qué es eso? En el anterior vídeo me he guardado esto Porque te salieron los dos del fuego Pero es igual, el azul lo mezclaré aquí ¿Ah sí? Lo vas a mezclar todo Si sale azul Y por suerte esta vez lo que vamos a hacer es abrirlo sin más ¿Te acuerdas que antes lo hacía de aquella manera? Sí, lo estabas haciendo bien, pero esta vez lo rompe Bueno Porque así ya la otra vez fue un estreno Va a ser el vídeo más corto de la historia del canal No, porque me voy a entretener ¡Ay! No he traído el plato ¡Ajajá! No te has salido con la tuya, eh ¡Peloquillo! Vale, ¿cuál quieres que te salga en este vídeo, pe? Es que creo que me va a salir de fuego también No sé, bueno, no lo sé Me imagino que no sé por qué esto me da que es Es que antes los... Bueno, es que todos los dibujos salen iguales, no lo sé Está loco Está haciendo cabellas absurdas No, de momento tengo estos dos tesoros ¿Y cuál quieres que te salga entonces? Bueno, pues este sí me sale de fuego y cualquiera de estos tres ¿Y este es dorado, pe? No, los dorados son estos Pero este es Fef, mira Fef, sí, Fef ¿Cómo? ¡Escucho, uy! ¡Ajá! El que me intenta hacer daño con ese cuchillo asesino de plato ¡Venga! Voy a... No voy a hacer blind, ¿eh? Vale, lo vamos a ver todos aquí Mira, fijaos como le echa el agüita Le tiene que echar el agüita en el cuenquito este Para los que no hayan visto el otro vídeo Que si no lo habéis visto, pues ir a verlo Y yo creo... A ver, a ver, a ver, a ver ¿Está haciéndose emoción? Lo voy a dejar ahí y voy a echarlo por ahí Pero luego no podrás quitarlo a lo mejor rápido, ¿no? Sí, lo quitaré rápido justo en este entonces Lo está... Se está arriesgando a que no le salga bien ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Nos ha salido hielo! ¡Bien! ¡Qué buena suerte en verdad también! Porque podría habernos salido en el vídeo anterior el hielo A ver... ¡Oh! ¿Y no hace ruido el hielo? No, pero tampoco hacía ruido el otro Madre mía Lo que acabas de descubrir Venga, sube, sube No sube más Le has obstruido Por tu culpa Como le has obstruido las zonas Un poquito más Y ya no le va a salir más No le vas a echar más No ha hecho absolutamente nada Porque le he echado muy poquita ¡Madre mía! Pero yo en el siguiente que abras Yo le echaría bastante agua, ¿sabes? En plan una silla porrón Y encima lo ha mojado Venga, a juntarse con la de fuego ¿Lo vas a juntar ya? Sí, además es blanquita Pensaba que sería azul Yo pensaba que sería azul También, no sé por qué Yo pensaba que... Oye, ¿por qué te ríes de mí? Porque es una voz muy graciosa Porque me ha entrado como un hipo Me ha sido como muy raro Se ríe de mí en cualquier momento este muchacho Madre mía Oye, me gusta porque ha sido... Five versus... Ice Y pintaba que iba a ser de color azul y de color rojo Y en verdad es naranja y blanco Gracias por los comentarios tan valiosos Sí, sabes que me gustan mucho las cosas de los colores Madre mía, ya veo ya Y vamos a ver, vamos a descubrir Qué tresurex nos ha salido de la colección Y no lo voy a descubrir Voy a hacerlo así, poco acá abajo ¿Y no lo vas a descubrir tampoco? No Vale Seguro que ya se ha hecho spoilers No, es que he abierto el de este Pero no se ha abierto, ¿sabes? Madre mía Lo acaba de romper Acaba de romper la ma... La he visto ya Sí, pero porque... Porque mira, no lo puedo... Madre mía Madre mía Madre mía, lo va a asesinar Oh, Dios mío, me acaba de matar Me va a matar Con lo fácil que es abrirlo y... Es una... Bueno, este no ha sido fácil abrirlo Lo ha hecho fatal Dicen, yo lo voy a abrir para verlo Bueno, lo he intentado Pero ahora... Yo lo voy a abrir para verlo Me va a sacar un ojo algún día de estos Con el cuchillo así ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo, Vi? Aprendo tres urex ¡Oh! Y se ven así ¡Oh! Está atrapado en el hielo Se ve mejor en este azulito, ¿eh? Hombre, claro Hay que deshielizarlo A ver No, como quieras llamar Uy, ¿y eso? ¿Qué haces, Vi? No, pensaba que entraría por ahí, pero no Madre mía Qué inventos más raros que haces, Vi Ya, voy con el cuchillo tradicional Oh, con el cuchillo tradicional Eso quiere decir que... ¡Oh! Podéis con el cuchillo tradicional ¡Oh! Con un cuchillo de verdad Real cuchillo ¡Oh! Madre mía Ese cuchillo ya lo vamos a tener que tirar Porque serán tóxicas estas cosas No creo que sean tóxicas Mira qué finito ¡Oh! Puedes hacer lonchas de jamón, Vi O sea, lonchas de gelatina, ¿no? Pero como si hicieras de jamón En plan, lo estoy cortando ¡Oh, que alguien me salve! Ya vamos, ya vamos ¡Oh, Dios mío! Me ha arrancado la pierna Con un cuchillo de Real cuchillo No, no se ha arrancado nada Fíjate, me ha abierto el meteorito ¿Vas a abrir el meteorito Para ver si te salió un Real Gold Al principio? Vamos a ver ¡Oh! Madre mía, qué emoción ¿Saldrá liquidillo? Como en el de juego Sí, pero lo vamos a hacer Que caiga directamente ¿Cómo que caiga directamente? ¡Oh! ¿Por qué haces eso, Pe? ¿Qué sé, eso es un puño? Un puño de hielo ¡Oh! Es un Feast Ice Un Real Feast ¿Se llama Feast Ice? No sé Me la acabo de inventar No, Artic Gauntlet ¿Cómo se llama? Artic Gauntlet ¡Ah, sí! Es un Puño Real Artic Gauntlet Es este de aquí Ice Feast Te había quedado hasta bien Hombre, claro Porque Feast es de así de puño En plan Madre mía Con el cuchillo de Real cuchillo No lo hagáis con cuchillos de Real cuchillos Te iba a decir que el que vas a romper El 3-Urex Madre mía ¡Oh, Dios mío! Llevo 8000 años atrapado en el hielo No puede llevar 8000 años atrapado en el hielo Para encontrarme con la cara de Pe Me esperamos más No puede ser que todos hablen así, Vi Todos hablamos así Somos todos 3-Urex ¿Y cuando no son 3-Urex también hablan así? Sí Porque nosotros fuimos los primeros Y todos los demás nos copian ¡Uy, qué guay! Madre mía ¡Oh, Dios mío! Me arranca la cabeza No, ¿cómo puede estar hablando si tiene todo esto lleno? ¡Oh, Dios mío! Me arranca la cabeza Prefería estar en el ice ¿Cuál es este, Vi? Rap cool Soy rap cool Me llamo rap cool Y te voy a raptar Y te voy a dominar el canal de Petavis ¡Abre la pú! ¡Madre mía! Se ha cortado con el frial cuchillo No me he cortado, me he hecho daño Me he hecho daño Madre mía Con esos dedos morcillos Eso es normal que te haga daño ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Me estás metiendo un cuchillo de verdad en la boca! Pero ahora puedes hablar Voy a morir Voy a matarte Y después voy a morir ¿Qué pisao es? Rap cool Bienvenido a la colección Del canal de Petavis Pues es muy gracioso este Es muy divertido Este me gusta más Los de hielo a mí me gustan más Aunque a mí me gusta más el fuego Lo acaba de matar Mira, fijaos Se le ha ido la cabeza Pero porque resbala mucho Después de la gelatina ¡Qué verdad! Es una mentira ¡Es verdad! Intenta ponernos excusas De sus torpezas Oye, los tesoros de los de Ice También son más chulos Que son más guay los de Ice Hombre, claro Sentenciado En este sí En 3urex este sí ¡Bienvenido a Rap cool! ¡Bien! Vamos a buscarlo en el marito A por el siguiente que ve Ya no tienes más 3urex De la serie 4 O sea, si quieres más Pues tendrás que hacer largo a los clavos Que le den like Y que se suscriban, ¿no? Eso, eso Porque si no No te pienso comprar Ni en 3urex más De la serie 4 Que son muy caros Es que me interesa saber Si hay algo que te indique Está loco perdido Investigando Es que normalmente siempre O sea, te acuerdas Lo del ojo Y te acuerdas Todas las cositas Todas las cositas Que te he visto Tengo aquí la pirámide Y ahora lo voy a hacer En primer plano Para que no lo vean Así los pelotillos No ven nada ¿Vale? ¿Vale? Y esta nueva técnica Para abrirlos Es una nueva técnica Es una nueva técnica Porque así va directo A la caja Hemos sido engañados Por P Fijaos Y aquí se ha quedado Un vacío Sin nada Se ha quedado todo Como muy manchurrinado Manchurrinado estás tú Es verdad Y venga Nos ha tocado de fuego Puede ser un Palabra prohibida Se ha hecho daño en el dedo Está sufriendo por sus dedos Morcillos dañosos No lo voy a ver Espero Espero Y es manzana Me está poniendo caras Como diciendo ¿Por qué dices tantas tonterías? Pues voy a seguir diciendo las tonterías ¿No lo has visto? No Qué mala suerte va a dar Uh, ¿qué es eso? Ah, que es el huevo ese Para abrirlo Mira, ya se ve Pero es nuevo, ¿no? Sí Uh, qué susto Es que pensaba por un momento Que podría ser un Repetois Este es T-Play ¿Cuál es? ¿Eso era el que quería? Espírenoslo Oh, es el que quería En el vídeo anterior Que para los que no lo hayáis visto Pues lo podéis ver Oh, fijaos Qué satisfacción Madre mía Cómo le ha roto Se le ha resbalinado ¿Qué es eso? Pues que se te ha resbalinado Fijaos Uh, puedes juntar las gelatinas Que antes no hemos tenido gelatinas del mismo color O sea, teníamos del mismo color Madre mía, fijaos Oye, ¿se oye cómo suena? Esto es para un vídeo de esos que te gustan a ti De ASMR ¿Desatisfaín ASMR? ¿Desatisfaín ASMR? Míralo ¡Hola! ¿Soy cómo me llamo? ¿Tee Blaze? Algo así ¡Tee Blaze! Soy Tee Blaze Hola Soy Tee Blaze El de antes era vi Ahora soy yo Era una mentira diurna No es... En fin, es igual No, no voy a luchar contra... Sí, era una mentira diurna Tú calla Que te voy a mandar con mi Tee Blaze Te voy a meter en el volcán No puedes Yo tengo más poder que tú ¿No juegues con fuego? No, yo soy de fuego Y yo tengo el poder No sé qué estás diciendo Vale Muy loqui ¡Uf! ¡Bit! ¡Oh, Dios mío! Ya no tengo fuerza Me ha matado de fuerza ¡Ay! ¡Bienvenido, Tee Blaze! Vamos a... ¡Uh! Un trozo de... De fuego me va a atacar ¡Uy! ¿Qué vas a hacer? No le hagas eso al pobre Lo acaba de mojar Con su propio huevo Del tesoro ¡Oh! ¿Qué pasa? Repetrecer Ah, bueno Porque hay muchos menos tesoros ahora Ahora solo hay ocho tesoros Bueno, ya va bien Y dos de ellos son dorados O sea que... No está nada mal Es el del fuego, ¿no? El del solar ice Este, el solar no sé qué Pero no repetáis este, ¿eh? ¡Bienvenido, Tee Blaze! Eres muy chachi piruli Juan Pelotilla Este perro ¿Qué estás haciendo, Tee? Eso no vale ¡Uh! ¡Qué satisfay! ¡Qué guay! Bueno, el favorito del vídeo de hoy Antes que me lo diga Ha sido el de hielo ¡Uh! ¿Cómo se llamaba el de hielo? A pesar de que quería Me tocara a Tee Blaze Pero es que el de hielo Mola mucho ¡Ah! Lo ha intercambiado ¡Oh, Dios mío! ¡Qué traición de los P! Yo era su preferido He salido en el vídeo de hoy Y el seleccionando ¡Vas a morir! Mi ejército de Fire Va a matar ¿Has visto qué ruidos hacen Cosa este? ¡Uuuh! Es super ASMR satisfying ¡Perfecto B! Pues nada Ha llegado el momento De que te despidas Del vídeo de hoy De los 3 weeks Pero te voy a colocar Aquí los 3 weeks Yo quiero más Pues no tienes más Te tendré que comprar más Si es que quieres más Aquí tenemos los 3 weeks Del vídeo de hoy Que espero que a vosotros Pelotillos también Nos hayan gustado Los 3 weeks Que nos hayan querido Pero digamos que sí Hacemos vídeos estos Solamente por vosotros Porque yo luego No me he completado la colección Y yo quiero completarme Oye, pero tienes 4 diferentes Ya, ¿eh? Completarme la colección Uy, que me está amenazando De 18 ya tienes 4 O sea, está muy bien ¿Algo que decirle A tus pelotillos, P? Me ha entrado cosa de estas De abajo Va a morir del corona Mira, super daga No, super daga No Dadle un super mega like Al vídeo Si queréis más 3 weeks Que le compre a P No Va a matarnos A los dos la B Uh, qué suerte No nos ha matado Menos mal El vecino ha muerto Vale, pues despídete ya De tus pelotillos Nos vemos en más vídeos Dadle al like Suscribíos Besitos grandes Y nos vemos en el siguiente vídeo Y ojalá llegamos a 150.000 Pelotillos Y hagamos un room tour P, ¿a que sí? Ah, ahora quieres a los 150.000 Bueno, a lo mejor lo hacemos antes Nos vemos Bye Bye